Estamos con Iván de Pineda, un infaltable en la Fiesta Nacional del Sol. Hola. Hola, Iván. ¿Qué vamos a estar haciendo este año? Vamos a estar haciendo el programa especial que va a salir por la pantalla del 13 para todo el país. Vamos a recorrer todo lo que se armó en Chimbas y acompañar a esta gran Fiesta Nacional como en los últimos años. Así que a pasarla bien y a vivir un lindo momento. ¿Ya conoces el predio? No, 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 voy a ir ahora en un rato. Recién acabo de llegar, como podrán ver, estoy así como de... Lindo, como siempre dicen las sampañinas, que sos un lindo. Sos demasiado amable. Así que la verdad que muy contento de volver, de venir, de participar, de acompañar y de disfrutar. Me parece que es lo que reúne a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Sé que estás cansado, pero muchas gracias por esta nota. Nos vemos. Chau.